En el rancho del Mamellán del estado de Guerrero Muy triste quedó la sierra, primos hermanos murieron Año del ochenta y ocho, el veintisiete de enero Ignacio Sánchez llegó a levantar a su primo Primo dile a tu señora que por la noche venimos La troca ya está cargada de unas botellas de vino Ellos no eran traficantes pero la sierra les daba Para vivir desahogados pues mucho café sembraban Las llantas de un H&N por esas curvas lloraban Y van pegándole al vino y van oyendo corridos Y los carros les pitaban porque eran muy conocidos Ay que bonita es la vida y tener muchos amigos Ya venían de regreso, habían vendido el café Ya venían de regreso, habían vendido el café No estaban llorando a su primo Y había deslaves también Por el gusto que traían No pudieron comprender En un lugar de la sierra había un desprendimiento Al impactar la Cheyenne, uno voló por el viento El otro le cayó encima, y los dos quedaron muertos Vivimos sobre la tierra, y ya de muertos nos tapas Si Dios te pinta una raya, al destino nadie escapa Pida cuando más te quise, te portaste más ingrata